A mí me tiene muy preocupado en el comienzo del día la relación con Venezuela, pero sobre todo la relación con Estados Unidos porque me parece que el mensaje dado por Felipe Solá desde la Cancillería hace a esa pertenencia que quieren los medios dominantes, que quiere el establishment nacional e internacional de la derecha. Lo de Guaidó, ya lo explicó también Martín Granowski, fue el acto estúpido de un payaso mediático subido a una reja cuando él mismo no quiso entrar antes para no dar quórum. Que esto era lo que él quería. Desde ese día, si ustedes buscan amigos trabajando de Ciudadanos en los diarios de la derecha de la Argentina, habrán visto que Guaidó tenía problemas, decían, para revalidar su condición de presidente de la Asamblea Nacional. Porque está muy acusado de corrupción por otros integrantes de la derecha y está dividida la derecha, como pasa muchas veces y es parte de la explicación de por qué Maduro consigue democráticamente sostenerse en el poder. La cuestión es que Guaidó, sabiendo lo que se anunciaba, que la votación le iba a ser desfavorable, no quiso entrar, no quiso dar el quórum, quiso pelear desde otro lugar. Y este payaso mediático subido después a la reja, trató de mostrarle al mundo los impedimentos que había para que entrara. Pudo haber entrado caminando para atrás a la Asamblea Nacional sin ningún tipo de problemas, mientras esto era lo válido. Después, cuando quiso hacer una jugarreta de tipo mediático, terminó en ese bochorno del que también el gobierno participa, porque a fin de cuentas, aunque ya no tenga nada para hacer, Guaidó, aunque lo que hizo sea desdoroso, ¿para qué le regalás al orden internacional esa imagen del estúpido de Guaidó subido a una reja? Ahora bien, ¿por qué el gobierno argentino compra tan de inmediato? ¿Cuál es el apuro que tenía por mostrarse peleón con Venezuela hablando de democracia, cuando a la democracia la ataca mucho más la oposición y los Estados Unidos que el propio gobierno venezolano? Me deja muy preocupado, me deja muy angustiado. Estoy leyendo algo de Comuna Net, Gustavo. Los medios pronostican el fracaso de Alberto Fernández si no impone un alineamiento total. La preponderancia diaria en Clarín, La Nación e Infobae de posiciones estadounidenses expresa la oposición más consistente al gobierno y muestra cuáles son sus ejes. Van de la presencia de Evo Morales a Nisman, de la tecnología China 5G a Venezuela, de Vaca Muerta al Fondo Monetario Internacional. La propagación es tan machacosa que dejó en segundo plano la repetición de los eslóganos ajuste e impuestazo. Es un acto apresurado, por lo menos el de Felipe Solá, consecuentemente el del gobierno argentino que me imagino que avala ese proceder. Es como haber tenido muchas ganas, Gustavo, de decirle a Estados Unidos mirá cómo somos capaces de pelearnos con Venezuela y aprovechar la primera tontería de las muchas que se producen en la pelea de este tipo que es una verdadera alimaña este Guaidó, un traidor, un gusano que traiciona abiertamente a su país para jugar para otro tipo de intereses. Me parece muy triste el rápido alineamiento de la Cancillería a Argentina y si debo decir del gobierno argentino parecía que tenían muchas ganas de mostrarle a Estados Unidos que en la primera de cambio iban a mostrar que con Venezuela no tenemos nada que ver. Por un lado la puesta en escena no obliga a ninguna respuesta diplomática bajo ningún punto de vista y en segundo lugar cualquier alineamiento directo, indirecto, formal y hasta previsible en algunos aspectos en este caso se profundiza cuando vos te pones detrás no de Estados Unidos sino de Trump y ahí la cosa se complejiza desde el punto de vista político muchísimo más. Clamba, parecería peor ese payaso mediático de Guaidó subido a la reja que el asesinato selectivo cometido por los Estados Unidos en Irán que es un episodio que puede traer consecuencias para toda la humanidad. Sí, claro. Me pareció triste quería dejarlo marcado en el principio porque hay muchas cosas buenas para comentar y también nos vamos a entregar a eso. Otro hecho de aquellos que parece que uno tiene que mencionar en el comienzo es un tuit de Juana Morín que me preocupa muchísimo nuestro joven brillante colega agentes de tránsito de la ciudad denuncian que el gobierno porteño despidió a más de medio centenar de trabajadores casualmente Gustavo Campana a aquellos que fueron elegidos como referentes para pedir por las medidas de seguridad tras el asesinato de Cintia Choque. asesinato que además lo que puso en la superficie era cómo estaban precarizados esos trabajadores del Estado en la Cava y entonces que hoy los delegados los tipos que fueron a la pelea los encargados de la discusión sindical quedaran afuera es otro signo pero ineludible del neoliberalismo porteño. pero se vendió más para Reyes parece que la reforma impositiva la ley impositiva en la provincia de Buenos Aires va a salir el próximo miércoles hay expectativa favorable al respecto ha quedado muy claro cómo era la mentira sobre el impuestazo de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Las cifras han de alguna manera puesto la oposición en su lugar y hoy aquellos que gritaban y mucho hace más o menos una semana o diez días se sienten dialoguistas hicieron su circo y ahora tienen que sentarse. ¿Vos sabés que la hipocresía de Cambiemos en el proyecto de ley impositiva de Buenos Aires es uno más de los hechos que demuestran de qué manera juegan en política? Alejandro López Acoto, Carlos Martínez Martín Mancas y Ricardo Paparas son investigadores docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento se pusieron a trabajar con los diputados de 3 de febrero que votan en contra del impuestazo como ellos le dicen y que dieron un verdadero impuestazo en 3 de febrero con impuestos que son más altos que los que Kicillof quiere cobrar en la provincia de Buenos Aires y además de ser más altos son más injustos. En proporción eran terriblemente más altos sin embargo el intendente era una de las cabezas que se encargaba mediáticamente de pegarle a la ley que iba a tirar sobre el Congreso Kicillof para reordenar la economía en la provincia. Pero además de tener que decir que hubo un año negro para las ventas minoristas que cayeron un 11,6 durante 2019 imagínate cuántos comercios se pudieron sostener es interesante ver de minuto uno una nota en la que señalan que estimuladas por los planes de cuotas las ventas para reyes subieron entre 2 y 3% hacía tiempo que no se veía un aumento del consumo un aumento de las ventas inyección de dinero para el consumo estatales con salarios menores a 60.000 pesos van a cobrar aumento de 4.000 en dos tramos 3.000 en febrero 1.000 en marzo y se busca que las provincias y los municipios replican esta suba es un dato no tan positivo lo que Roberto Navarro cuenta en el destape el impacto del IVA en alimentos va a ser mayor que el aumento de sueldos de 4.000 pesos es decir lo que vendrá de inflación como consecuencia de la salida del IVA que es muy difícil de sostener esto es verdad lo pudo hacer el descarado inútil del presidente anterior desesperado para ver si podía revertir el panorama del espacio es cuando tomó la decisión del IVA pero la cuestión es que hubo que reimplantarlo por parte del gobierno y que esto según Roberto podría determinar que este primer mes el efecto positivo de aumentar los salarios no va a ser tanto en función de lo que a los alimentos traslada el IVA mientras tanto viene la reconstrucción relanzamiento de precios cuidados ponerlo de pie tras 4 años de vaciamiento se relanza entonces esta semana buscando marcas de primerísima línea dentro de ese programa y que además de esta forma los supermercados con precios cuidados sean la referencia para ayudar a la baja del precio y que los consumidores puedan tener allí en la góndola a la que van cotidianamente esos precios cuidados que el macrismo ha escondido algunos hechos a los que nos vamos a referir en el transcurso de esta edición de la segunda mañana de las 7.50 salud está liberando 12 millones de vacunas retenidas en la aduana ¿a vos te parece posible lo que ha sucedido? la cara de Ginés observando que era lo que había en esos contenedores es más le conocía la carga pero otra cosa era toparse con la realidad cualquiera de nosotros parados que se yo en la Argentina 20 años atrás 30 años atrás y yo te decía mira iban a faltar vacunas o es más por no pagar un impuesto o no tirar una ley sobre la mesa que eluda ese impuesto para que las vacunas lleguen a quien las necesita en la Argentina van a faltar vacunas que están en el puerto no me hubieras creído alguien me convenció de ver un poco más de la serie de Nisman de Netflix y miré el cuarto capítulo una vergüenza también una vergüenza primero que desde el punto de vista de la realización como no tienen mucho material porque tienen algunos reportajes sueltos y después lo que se ha visto 8000 veces por televisión usan imágenes y música para recrear Buenos Aires muestran edificios etcétera como si estuvieran haciendo cine la cuestión es que el cuarto capítulo me lo habían recomendado especialmente porque tiene y es verdad un testimonio muy importante de el perito de Lagomarsino el perito de Lagomarsino dice cosas que destruyen por completo lo que ingeniería ha presentado digo gendarmería la presencia de los de gendarmería los testimonios de gendarmería pobre gente vos no sabés qué vergüenza Gustavo tendrías que darte una dosis de este capítulo cuarto pero el capítulo cuarto también está una enorme mentira que no es desmentida por lo menos en ese capítulo y para atrás por qué lo habrían hecho sobre por dónde entró la bala dónde se dio el disparo Nisman el abogado de Arroyo Salgado el abogado de la familia de Nisman o de las hijas que es un personaje que hace una historia nada creíble hasta como la cuenta tampoco son creíbles de gendarmería uno se da cuenta por lo mucho que están mintiendo a lo mejor Webster el autor dice se van a avivar van a entender que toda esta gente está mintiendo y que tiene motivos para mentir cuando dicen que fue un homicidio pero tenés que sacarlo de tu visión de la vergüenza que te da ver a los integrantes de gendarmería que dieron la cara de codificando lo que el abogado trata de llevar como agua para su molino que es un desastre y valerte también de cómo destruye a la pericia de gendarmería el testimonio del perito de Lago Marcino que anoche estuvo en C5N mucho más desestresado porque se ve que viendo la serie cada vez a él le resulta más fácil su vida porque cada uno ya comprende perfectamente que esto fue un homicidio con el que Lago Marcino no tiene absolutamente nada que ver nunca tuvo nada que ver lo han destruido durante 5 años porque no tienen piedad para nada y lo hacía otra vez el abogado repitiendo cosas algo que le pregunté anoche a Morini por Whatsapp mientras estaba haciendo el programa en C5N si Lago Marcino hubiera sido un hombre que participó de una organización tenebrosa a la que él sirvió prestándole el arma a Nisman ¿por qué no se investigaron los teléfonos de Lago Marcino para ver con quienes hablaba en esos días? para ver si encontraban una sola persona que tuviera alguna posibilidad o alguna relación nunca quieren avanzar sobre aquello que les va a demostrar que todo esto fue un suicidio de un hombre que en el único hecho dignificante de su vida por así llamarlo es difícil lo que de entender de comprender lo que voy a decir se quitó la vida al menos tuvo ese coraje final de quitarse la vida porque me parece que suicidarse no es una cosa que resulte demasiado fácil lo están le están quitando hasta esa posibilidad de ese dato final de dignidad de quitarse la vida porque la vida ya no le servía a los demás desde ya hacía mucho tiempo pero él tampoco la presencia de gendarmería en la serie de Netflix por lo que me contás es otro sable que le regalan a Bullrich es como decir seguimos pagando la gratitud de estos cuatro años de habernos elegido ya que no podías usar las fuerzas armadas dentro del control interno bueno a nosotros fuerza de seguridad la más parecida a las fuerzas armadas este es otro sable el desastre del capítulo 4 es que se pasan largos minutos entre el abogado y Arroyo Salgado diciendo que el tiro entró bastante más atrás de la oreja y que fue hacia adelante el tiro está la fotografía y no la usan los tipos no en el cuarto y quinto capítulo cuando vos estás ya dilucidando las cosas así que no creo que en el 1, 2 y 3 lo hayan usado hay una fotografía muy conocida que no se da tanto como se corresponde que marca exactamente el orificio de entrada la cabeza de Nisman y por donde entró la bala y el tipo este Webster que será un personaje haciendo su vida deja correr un largo camino y hasta muestra algunos hechos animados de por donde entró la bala es lo que dice el abogado es lo que dice Arroyo Salgado es la mentira que ellos han sostenido durante mucho tiempo pero no la dejé prosperar acto seguido a vos presentar todo lo que ahí muestran ellos pone el lugar por donde entró el tiro y se termina la discusión esa pero no dejan pasar pasan otros temas el entrevero es el recurso periodístico de Webster entreverar cosas pasás del asesinato de Nisman que se supone que ellos quieren imponer o el suicidio que está muy claro que fue lo que ocurrió salen de eso de que sería el tema central y pasan otra vez a la AMIA de nuevo discuten sobre el memorándum sobre el papel del memorándum que lo que tiene es relación pero lo que vos estás estudiando es efectivamente lo mataron o se suicidó el tipo además si vos no utilizás y hablamos de Netflix semejante producción una foto la de Nisman y la claridad con la que se ve el orificio de la bala que yo puedo encontrar en las redes solo googleándola hay una intención manifiesta de no usarla el silencio ahí es mucho más fuerte que el grito Lagomarsino decía anoche que bueno por supuesto proclamaba su inocencia pero que la familia de Nisman tiene mucho miedo a conocer la verdad y es cierto la familia de Nisman ha sido absolutamente sinuosa en todos sus procedimientos y tienen razones algunas conocidas y otras no conocidas la de la ex mujer es harto conocida porque se sabe la confrontación que en esos días previos tenía con Nisman y que seguramente sus palabras ayudaron a la decisión de Nisman de quitarse la vida pero nadie quiere que se revise meterse no en la justicia no es meterse con la justicia lo que quiere Frederic la ministra de seguridad es meterse con la investigación que hizo gendarmería vos no sabés lo que son los personajes que aparecen de gendarmería no, no te puedo decir lo que dicen todo lo que puedan hacer es gesticular como un perito de Salgado que un tal Salcedo no quiero entregar epítetos que todavía les dé a ellos la posibilidad de hacer juicios contra la gente y demás Patricia Bullrich dice el presidente al presidente de la nación le duró su relato poco de no operar en la justicia dos segundos y medio dice que le duró ahora el nuevo relato quieren reescribir la investigación Nisman es su naturaleza no puede entender la independencia de poderes no es que no se va a meter en la justicia ni Alberto Fernández ni nadie del gobierno van a hacer un sumario administrativo para ver qué es lo que hizo para llegar a esa pericia la gente de gendarmería rescato un mensaje del viernes del doctor Carlos Quiroga que siempre nos da una mano como una especie de psicólogo de cabecera y dice no hay un suicidio hay suicidios y como mínimo habla de tres tipos de suicidios dice los histéricos suelen ser sin querer en medio de la escena la víctima le erra el bizcachazo y se mata el suicidio obsesivo puede producirse por una herida en el honor amor la pasión y el psicopático es el que se produce con la intención de destruir a otro a un enemigo este suicidio el último el psicopático sería algo así como bueno te voy a dejar un problema en la sopa y ahí es donde él radica el porqué de mis manos que quede que quede que quede que quede